Aunque esperaban avanzar el año pasado con la creación del nuevo distrito en Pérez Celedón, no se logró y ahora esperan que sea en este 2020 que sí se pueda. Alfredo Monge, quien forma parte de la Unión Zonal de Asociaciones del Sector Rural San Isidro, explicó que se presentaron algunos atrasos y el principal, la selección de la comunidad cabecera. Dijo que la decisión de crear un nuevo distrito surgió tras un acuerdo que se tomó para tener más recursos en las comunidades rurales de San Isidro de El General. Esto ha sido un proceso largo, después de haber tomado el acuerdo de gestionar la creación de un nuevo distrito, que sería el distrito 13º del Cantón, ahí me tocó a mí la coordinación por decisión de la Junta, y entonces logré una coordinación para elaborar el documento, elaborar el documento que se presentaría a las autoridades para presentar. Entonces ahí una pareja de muchachos de la Universidad Nacional los colaboró como test de degradación, y entonces eso nos facilitó, nos ayudó un montón a recuperar los datos y a incorporar toda la información dentro del documento, y se logró. Luego se hizo la escogencia del nombre, donde se acordó llamar la Unión. Y ya se había presentado, para eso había un requisito que era hacer el nombre, ponerle el nombre al distrito y la cabecera al distrito. Eso se hace por medio de una asamblea de delegados, en representación de todas las asociaciones, que son ocho asociaciones las que hay en ese sector. Cada asociación nombraba cinco delegados a la asamblea, y ahí se proponían los nombres, tanto para el nombre del distrito como para la cabecera del distrito. Se hizo y se fue a votación, y entonces se votó y vieron varios nombres propuestos para el nombre del distrito, se escogió distrito la Unión. Sin embargo, cuando se dio la escogencia de la cabecera del distrito, hubo disconformidad, ya que se escogió Las Esperanzas, y los representantes de la Angostura lo rechazaron, pues al parecer ellos pretendían serlo. Y entre lo que fue la cabecera del distrito, se sometieron a votación dos comunidades, que fue La Angostura y Las Esperanzas. Y a la hora de votación, no habían llegado todos los delegados, sino que llegaron 28, entonces Las Esperanzas sacó 21 votos, y La Angostura sacó 7 votos. Y entonces ya seguía el proceso de incorporar toda esa información, y ya cuando estaba listo para presentarlo a la municipalidad, que es la primera que tiene que aprobar la creación del distrito, la gente de La Angostura se reveló, y así concretamente dijo, si nosotros somos cabecera del distrito, participamos, y si no, no, ir respetando también lo de la asamblea, ¿verdad? Porque ya sé que ellos son, así lo dijeron, son más. Esta situación, afirma Monge, atrasa este proceso. Definitivamente eso lo desanima uno un poco, ahora ellos, no sé, tienen que apelar a la asamblea, porque no hay otra, porque lo dijeran que son así, pero sí, ya está claro que no van a participar, que no quieren participar, y entonces tenemos que replantear el proyecto, ¿verdad? Ya sacando Angostura, o que ellos recapaciten y quieran hacerlo, pero ahí están en stand-by. Y en este momento, pues es un tiempo perdido, porque no, hasta que inicie el nuevo periodo, diríamos, de la municipalidad y de todo lo que viene. Las comunidades que iniciaron el proyecto son La Ceniza, Langostura, San Agustín, El Ceibo, Las Esperanzas, Ojo de Agua, San Luis, Bajo las Esperanzas, La Ribera y Toledo. Además, esperan que también San Lorenzo se incorpore. Que nosotros tenemos, este, el, 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 nosotros que hay en el distrito, no lo estamos haciendo por habitantes, sino lo estamos haciendo por territorio. Y entonces ahí, la otra es que estamos viendo cómo incorporamos a San Lorenzo, San Lorenzo que es un lugar al año, que primero no haya participado porque, pues, desconocían un poco y veía que como que les quedaba que no era un poco incómodo, pero no es cierto y creo que podemos incorporar a San Lorenzo para hacer más grande el distrito. Pero, sin embargo, vamos a esperar que este año... Con esas circunstancias, se espera que este año se puedan continuar las gestiones para la creación del distrito número 13 del Cantón de Pérez Celedón.